La nueva ley de tránsito entró en vigencia hace un mes, anunciada como el cambio que ocupaba el país para mejorar las conductas en carretera. Sin embargo, los datos de multas y muertes muestran un comportamiento distinto al esperado. En un mes se han aplicado casi 18 mil infracciones, donde la falta de revisión vehicular, el no uso del cinturón y conducir sin licencia o con el documento vencido, siguen siendo las principales faltas de los conductores. Bueno, hay que tomar en cuenta que respecto de la legislación anterior no se dio un endurecimiento en las penas, sino que se rebajaron algunas en las sanciones económicas. Y eso se refleja en los primeros números, por ejemplo, en el tema de la revisión técnica del cinturón, del no tener la licencia vencida, que en la legislación anterior eran severamente sancionadas y ahora tuvieron una reducción sustancial del monto de la multa. Aún no se puede determinar objetivamente si la ley no ha dado el resultado esperado, pero en términos de accidentes y muertes, la batalla la siguen ganando las imprudencias. Solo este fin de semana fallecieron siete personas. Falta inclusive el mes pico para nosotros, el mes donde ya se ve dinero en carretera, donde ya el comportamiento de los usuarios es diferente, donde tienden a ya involucrarse más lo que es el alcohol y una serie de situaciones más. Y es que las autoridades reconocen que las conductas irresponsables y temerarias en carretera ya no son cuestión de una ley, sino de una mala cultura y educación al volante. La mala formación vial que hay cuando los nuevos conductores están siendo enseñados por conductores que tienen ya conductas erróneas y muy arraigadas y las traspasan. La nueva ley de tránsito cumple hoy un mes de aplicación, después de más de tres años de discusión y a la fecha queda debiendo en cuanto a mejoras de las conductas en carretera.